Como están apreciados estudiantes del segundo curso del bachillerato científico, hoy en la disciplina de ciencias naturales y salud, desarrollaremos el tema teorías de la evolución. Les saluda la licenciada María Estela Zarate Pastor. La capacidad interpreta la teoría evolucionista propuesta por Lamar, Darwin y otros. Y los indicadores son, enuncia los postulados de la teoría evolucionista de Lamar, determina características de las teorías evolucionistas, explica los postulados de la teoría de Darwin, reconoce los fundamentos de las teorías evolucionistas. La teoría de la evolución La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dichos procesos han originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, población, organismos, individuales y molecular. Evolución molecular, evolución molecular. Toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió entre hace 4100 a 4200 millones de años. En el caso de la teoría de la evolución, se afirma que todos los organismos vivos están relacionados con un ancestro común, del que descienden. Ese parentesco universal de las especies se puede dibujar en el árbol de la vida, cuya verdad es una conclusión científica que supera cualquier duda razonable. Los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies se hallan bajo intensa y continua investigación científica. Primeras ideas sobre el origen de las especies Aristóteles 384 a 322 años antes de Cristo El primer gran naturalista de la historia creía que se podía clasificar a todos los seres vivos en una jerarquía que él denominó escala natural, según la cual los seres más simples ocupaban una posición inferior, los humanos ocupaban la cúspide y el resto de los organismos estaban situados en posiciones intermedias. Para Aristóteles, los seres vivos permanecían iguales e inmutables desde el comienzo de su existencia y, por tanto, no sufrían cambio alguno, no evolucionaban. Conceptos de evolución La teoría de la evolución postula que las especies se modificaban a lo largo de varias generaciones y que, por lo tanto, tienen entre ellas un grado de parentesco al descender de antepasados comunes. Son tres las principales teorías de la evolución La marquismo, la herencia de los caracteres adquiridos Darwinismo, la selección natural Y la teoría sintética o del neodarwinismo La marquismo La herencia de los caracteres adquiridos Juan Bautista de Monet, caballero de la mar, fue el primero que ideó una teoría sobre los procesos evolutivos Y la dio a conocer en su obra, Filosofía zoológica, publicada en 1809 Su teoría del uso y desuso de los órganos Las ideas de la mar se resumen en los siguientes postulados Número uno La vida se origina por generación espontánea Número dos Los cambios del medio ambiente generan nuevas necesidades en los organismos Un deseo de evolucionar Número tres Para adaptarse al nuevo escenario, los organismos deben modificar el uso de sus órganos Cuatro La adaptación de los organismos al medio se debe a un mecanismo específico de ajuste al medio Para apoyar su teoría, la mar utilizó como ejemplo la jirafa En la primera gráfica, para la mar la dificultad para obtener alimento y poca altura obligaba a las jirafas a esforzarse y estirar el cuello En la segunda imagen, por ese motivo, su cuello crecía y esta modificación se transmitía a la siguiente generación Y en la última imagen, como resultado, la nueva generación de jirafas tenía el cuello más largo Darwinismo La selección natural Charles Darwin es el padre de la actual teoría de la evolución Está expuesta en su obra El origen de las especies 1859 Realizó sus conclusiones al término de su viaje que duró cinco años al bordo de la embarcación Beagle de la marina inglesa Estableció que el desarrollo de nuevas especies a partir de un antepasado común Darwin era muy observador y estudió la naturaleza con mucha atención Había visto fósiles y los inquietaba Las semejanzas y las diferencias de distintos tipos Se preguntaba por qué ciertos animales desaparecieron del planeta y cuál era la razón por la cual se encontraba Fósiles de conchas marinas a miles de kilómetros del mar y en lo alto de las montañas de los Andes La teoría sintética o del neodarwinismo La teoría neodarwinista Básicamente intenta fusionar la selección natural con la genética moderna A principios del siglo XX se formula una nueva teoría El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución Que une el darwinismo con las leyes de Mendel y el fenómeno de las mutaciones Esta teoría es la que está en la actualidad vigente Según esta teoría los cambios evolutivos se dan por mutaciones genéticas Que serían en realidad las variaciones accidentales de las que hablaba Darwin Estas mutaciones favorables a la especie se heredarían de generación en generación Hasta propagarse en todos los individuos Los padres de esta teoría son Dostansky, Mayer y Simpson Así culmina nuestra presentación Espero que te sea útil y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias Hasta la próxima